Miren lo que gane Sticket Bets ¿Qué es eso? Nunca lo jugamos Ah, ¿eh? Otra bono por cinco Todavía le toca a mi causa ¿Cómo adelante el video? Quiero ver el premio, güey Quiero verte el premio Y quiero que me dejen Descopir sus ganancias En la cara, gente ¿Tres abejitas? ¿Cómo es este juego? Chucha Ah, ¿se quedan las abejitas? ¿Una abejita? ¡Uy! Este juego está chile, ¿eh? ¿Se quedan las abejitas? Mira, salen abejitas Siempre salen abejitas Háganme a cortar de este Sticky Bets Sticky Bets Mira, pelea, revienta el pozo, güey Puta madre ¿Qué tal, güey? Puta, hasta me ha dado ganas De recargarme y meterle cienzo Hablen, güey ¿Qué chucha es esto? Con veinte céntimos ¿Qué chucha come? Se paran comiendo pingas Pinga de, pinga de bruja Pinga de brujo, mano Pinga de brujo, mano ¡Hala, mierda! Imagina, conviene Imagina que le ponen Que era de Luca, güey Ya tendrías 350 Y, güey Go, mierda, ¿no? Puta, pero lo que gane Lo retiro y ñafo Me tocan Puta, ya vamos a ver si es verdad Si solo a ustedes les sale O, o O chucha, güey Yo no, yo me rayo, cabros AVEJA Dos abejitas ¡Avejita, abejita! ¿Siete lukitas? ¿Ok? Puta, no me da tres abejas Puta madre, casi Al toque, al toque, al toque, al toque ¡Avejita, abejita, 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 abejita ¡Oye! Ah, se fueron Abejas, abejas, por todo lado Abejitas por doquier, vamos Acá, dos abejas acá ¡Una cape, una cape, una cape, acá! ¡Tres abejas, peco, chete! ¡Tres! Una abeja de mierda Y se va a cape, la concha de su madre ¡Eso, eso, mierda! El, el, dicen que las abejas son uno de los Son de los insectos más importantes que hay en el mundo Sin las abejas nada sería lo mismo No puti y ese juego roban o mayas Chucha mi barba Todo un solo dolor, caos Vamos abejas, vamos ¡Tres abejas, carambas! ¡Vamos! Tres abejas Una abeja del carajo ¿De qué me sirve una? Otra abeja cochina Tres abejas, tres Dos, dos, me das dos Y encima me la das donde ya había una abeja Tres, 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 tres Agh, vete a la verga De acá, por acá Tres Dos Dos abejitas, vamos Bueno, 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 bueno Me tiene que salir tres abejas y me forro Tres abejas y me forro, gente Solo me queda un tiro Ah Tres abejas, por favor Tres, 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 dos, vamos Por favor, vamos, vamos por acá, por acá Vete a la vergas Acá hay miel, acá hay miel, abejas Acá hay harta miel Acá tienen la miel del buntisito Tres abejas, winipú Tres abejas, desgraciado winipú que estoy choquechorreo en miel Vamos, ok Una abeja acá necesito Una acá Necesito una desgraciada abeja acá Ay, ay, ay Ay, ay, ay Una abejita por aquí Una abejita por aquí Una abejita por allá Una abejita por aquí Una abejita por allá Hermanita Mañana me hago mis sándwiches de miel Mañana me hago mis sándwiches de miel Si me salen tres abejas Vamos, vamos Una abejita acá me vuelvo millonario Una abejita por aquí me vuelvo millonario Tres abejas ¡Aaah! 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 Vamos, una vez tres abejitas y me depilo el culo en vivo Desde hoy no me dan miedo las abejas Me daban miedo pero ahora las respeto Ahora las respeto a las abejas Vamos, vamos, vamos abejitas, vamos Vamos hermano, vamos que tengo una deuda pendiente con winipú hermano Recuerden que winipú viene a cobrar Recuerden que winipú viene a cobrarme la miel ¡Vamos abejas! Vamos abejitas que revientame el pozo ¡Abejita de mi vida! ¡Abejita concha de tu madre, métame la tula! ¡Abejita dame más miel! ¡Abeja de concha de tu madre! ¡Abeja de concha de tu madre, fórrame! ¡Abeja revientame el pozo! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja concha de tu madre! ¡Abeja de quiero mucho! ¡Abejita de mi vida! ¡Abejita de mi amor, de mi amor eterno! ¡Abejita de mi amor eterno! ¡Abejita de la tula doblada con aguijón! ¡Abejita con Chazuma y nunca te voy a olvidar! ¡Abeja con Chazuma y Max Dwin! A ver, recuérdate, concha de su medio Cuando agachamos Se bugió ¡Oveja, vente, me la doblaba! ¡Winipo! ¡Vanoremos a las avispas! ¡Son los insectos más importantes del planeta! ¡Investigen! ¡Oveja! ¡Ovejita! ¡Aaah! ¡Oveja, vente, me la doblaba! ¡Abeja! Desde hoy me voy a decir El lunes me disfrazo de una abejita El lunes, cospobre de abejita El lunes hago un cospobre de abejita Y a la concha su madre Porque soy una abeja Desde hoy me declaro abejorro ¡Soy un abejorro! ¡Soy un abejorro! ¡Me voy a tatuar una abeja! ¡Me tatuó una abeja de la concha su madre! Desde hoy ¡Soy un abejorro! ¡Soy un abejorro! ¡Abeja! Desde hoy Quiero que una abeja Me meta en la pinga ¿Dónde está Piglet? ¿Dónde está Piglet? Que venga Winipoo y Piglet Y que venga con chasumare Todo el unicons Todo Disney Channel Que venga Porque estoy derrochando la miel Porque soy buticito de abejorro Por favor Por favor ¡Mete! 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 El lunes, el martes sale Y el relé Yendo me tatuando Una abeja en el culo Me tatuó ¡Dios mío, santo! ¡Sacen clips! ¡Sacen clips! ¡Encontré la beta! ¡Encontré la beta! ¡Encontré la beta, mi gente! ¡Encontré la beta, la puta mal! ¡Buticito! ¡La avispa! ¡Buticito! ¡La avispa abejorra! ¡Dios mío, santo! ¡Dios mío! ¡Métame la doblada! ¡Buticito! ¡El abejorro soplón! ¡No puede ser posible cucharle su madre, huevonazo! ¡Voy a poner mi fábrica de miel! ¡Tanta huevada! ¡Mañana adopto una abeja! ¡Mañana adopto dos orejas! Por favor ¡Una más! ¡Vamos! ¡Mañana pongo mi nido de abejas en el patio! ¡Tanta huevos en peroquece la cabeza! ¡No me déjanos odio! ¡No me déjanos odio! ¡No podemos morir! ¡No podemos morir! ¡Papo! ¡Ese es tu nihilo! ¡Un desayuno! ¡Y si no es deDIO! ¡¡Papo! ¡Papo! ¡Si no! ¡Se ese es tu viejo! ¡Papo! pónmela guacho pónmela donde quiero pónmela donde quiero donde me gusta donde me gusta así me gusta que muertas todo el aguijón ahhh llename de miel llename de miel eso 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 puta madre big win gente primera vez que me sale un big win después de siglos después de tiempo volvemos guacho volvemos la puta madre me estoy forrando así soy así soy alguien quiere una propina gente sucríbanse bueno lo dejare chambeando toda la noche porque soy trino abejita la danza de la abeja esa es la danza de la abeja mi hermana porque soy una abejita desde muy chiquita siempre fui una abejita un abegorro por favor mil soles mil soles la danza de la abeja la danza de la abeja la danza de la abeja toma toda mi miel toma toda mi miel maldito quieres un poco de mielcita acá la tienes hermanito acá tienes la miel la danza de la abeja la danza de la abeja la danza de la abeja cada vez más cerca del iphone 14 ya no lo hicimos la ropa que tan enojente yo dije que llegaba a mil y me iba a dormir como un bebito uno más un bonardo más de 80 soles es que ya pagó el de 80 hay que meterle el de 60 oye que buen que buena weah ha salido un por 10 mis 80 soles por 10 no me moles no me moles estoy feliz con las abejitas 3 abejitas pedatorrante puta casi no 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 te pongas donde esta una abeja pecados te pones donde han puesto su nido papu ya puede ser ah puta gentita una abejita por aca una aca una aca vente por aca mi amor vengo por aqui no no te vayas para alla vente para aqui o para aqui 3 abejas 3 abejas por aca vente por aca por aca por aca eso 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 mierda eso ni cagando no no le digan a nadie no le digan a nadie no le digan a nadie pero me declaro un abejón nooo bro puta casi explota weon me devolvió y me pagó 6 o me devolvió y me pagó 6 o es imposible que el siguiente bonardo me pague este ya me revento sigamos bajando así ahorita barra ahorita me voy a llevar me iba a ir a dormir triste hermano 3 abejitas toca por aca puede ser por aca estos 3 puede ser ay 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 me corto la huella ok 3 abejitas mas solo te pido eso estos 3 2 abejitas por aca por aca por aca por aca por aca por aca nooo vayan estan cachando se estan reproduciendo se estan reproduciendo los abejorros 3 abejitas por favor yo se que tu quieres solo aca necesito una abeja aca una aca puta ya es abeja que venga de este barrio puta madre no bajamos de 800 algo me hice que concha de su madre que saque mi fabrica de miel vamos 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 enyucame 3 3 de 1 por favor 2 tienen que estar juntitas si seas juntita es big wing ay ay traa tra traatracataca boom tracala 3 por aca por aca por aca por aca No, por favor, uno acá ¡Acá, acá, abeja! ¡Obeja! Puta, vamos, uno más acá necesito O sea, uno acá y otro acá Me voy a Dubai Acá, vamos abejita linda, vamos Por favor, no me hagas esto No me hagas sufrir de esta manera Puta, hermano Me sale una abeja aquí y aquí Me voy Me voy a Miami ¡Me voy a Miami, bitch! Vamos, vamos, tres abejitas Endulzame el corazón con tres abejer Y encima la miel es buena Para los ganglos, para la garganta Puta, yo siento que la miel es uno de los productos Mejores productos del mercado del mundo Agradezco a todas las abejas del mundo De que El día de hoy Me llenen De algarabía con la miel Por favor Abejita Solo quiero que una abejita se posicione acá Quiero que la abejita imagine que esta es la cabecita de mi tula Que me inyecte ¡Quiero que me pique la cabeza! ¡Tres, tres, 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 dos! ¡Una acá! ¡Una acá! ¡Dime acá! ¡Dime acá, bebé! ¡No! Bueno, lo que tenga que salir que salga, bro ¡Era una acá, mi bro! Ya, el lunes voy a hacer cospobre de Winnie Puy Pero no se burren, bebé ¡Mita madre! De Winnie Puy o de abeja, ¿ok? Todo gracias a las abejas Y el día lunes Le vamos a meter Fula abejita Con nuestro cospobre de abeja O de Winnie Puy lo que salga ¡Una acá, bebé! ¡Muy caer, bebé! ¡Lo lograba! ¡Mierda, bebé! Hermanito, a la mano del bus, bebé Ya nos pagó el de 80 Nos ha pagado el de 60 Yo pienso que uno de 40 Toco que reviente el pozo O compro uno de 100 Y ya me voy a la mierda, gente ¡Ja, ja, ja! Es que quiero cagar, hermanos Que les juro que quiero cagar Ya no soporto más, mi loco, bebé Tres Las abejitas juntitas Como me gustan Juntitas las abejitas Como me gustan Acá, otras dos acá ¡Qué bonito acá! Acá, ven, te ve Acá, por acá, por el medio ¡Fenomenal! Una abejita aquí Y otra aquí Puta que sería el día más feliz Bueno, bueno No me molesto No me molesto Porque si me toca una abejita acá Y otra acá Y otra acá Voy a ser la persona más abejorra del... No, no Puta milla ¿Dónde se va a estar? Puta, si salen tres abejas Si salen aquí Aquí y aquí Nos fuimos a... 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 A Dubai, hermano Nos fuimos a la China A la tres Dos abejitas A ver dónde Puta, metanme la guasa Vean, nos da 20 soles Estoy seguro Ahí está Ya pagó Ya es hora de partir Miluquitas Te lo hicimos Muy contento de tener miluquitas Cuídense mis chambos Y ya saben Siempre buenos días Buenas noches Hace bien signar a quien Come fruta Y respeta el patichón helado Se despide El abismo del chico Métete en el buen pachino Antes de irte fue tu tichito Métete en el chocolate Te duro La cintura Guaya Y ya Jajajaja Buenas noches ¡Suscríbete al canal!